Bueno hermanos y hermanas, ya está aquí con el grupo encantoso que nos vamos a ir a la gente con el año 2023. Pero ya está aquí con los hermanos y hermanas. ¡A la iglesia! 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 Llebre de tempted, la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! En el año 2023, hermanos y hermanas, y ya que nos vamos a dar a todos los que nos ayudan a hacer un saludo. Salud. ¿Ya que nos ayudan a hacer un saludo? ¿Hermas? 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 ¿Hermas ? ¡Gracias! 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 Muchas gracias Mucho Me invito a Angiuchis ¡Gracias! Hermanas Hermanos Uro Entonces Grupo wincanto Gracias Hermanos 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 Lvi lectas Ngice Grupo Encanto Filmar países Pr Sicko Video JUNEBRE El 20 de Noviembre 2023 En el grupo Encantos, el grupo Encantos, que siempre recuerda la cultura, la costumbre, la tradición, la tradición. Entonces, el grupo Encantos se siente siempre como Potosinos, con nuestra costumbre, orgullosos. Nos trae amor ese guaynito que hacemos, pinquilladitas. Entonces, nos invitares a caigo. Y a chanches, ya tú que gustabas ganchistas, guaynitos, tú que son aparentes, maimames. Entonces, invitares a caigo, nos invitares a caigo. Cholitas, jóvenes, diversión. A veces, siempre hay que ir a armar, preparar a caigo. Como costumbre, maná que hay, y macho. Costumbre, hay que ir a caigo, a caigo, cabal, 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 cabal. Y hay que ir a su nietzsche, grupo Encantos. Bueno, hermanos, hermanas. Y aquí, grupo Encantos, y Charimena, y Chitian, calito y queches, guarneuahuas, cariuahuas, suma bestizgeta. 19, 20 de noviembre, 2023, Huatapax, no ganches. Tusuriksonches, takiriksonches, ñañasney, calito y queches. Bolivia, interrumpes jamuichis. Eso, wuuu. a ver, guitarra, guitarra tocaricción, a ver a ver salte carajo salte carajo salte carajo salte carajo dos mil vinte tres cut 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 adiós amorcito ay cariñosita ay cariñosita a verla de un besino ay cariñosita su cricho que saqueñita huay la pita purisha 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 Gracias.